mensaje de cuaresma 2020 del papa francisco en nombre de jesucristo os pedimos reconciliéis con dios queridos hermanos y hermanas el señor nos vuelve a conceder este año un tiempo propicio para prepararnos a celebrar con el corazón renovado el gran misterio de la muerte y resurrección de jesús fundamento de la vida cristiana personal y comunitaria debemos volver continuamente a este misterio con la mente y con el corazón de hecho este misterio no deja de crecer en nosotros en la medida en que nos dejamos involucrar por su dinamismo espiritual y lo abrazamos respondiendo de modo libre y generoso el misterio pascual fundamento de la conversión la alegría del cristiano brota de la escucha y de la aceptación de la buena noticia de la muerte y resurrección de jesús el querigma en este se resume el misterio de un amor tan real tan verdadero tan concreto que nos ofrece una relación llena de diálogo sincero y fecundo quien cree en este anuncio rechaza la mentira de pensar que somos nosotros quienes damos origen a nuestra vida mientras que en realidad nace del amor de dios padre de su voluntad de dar la vida en abundancia en cambio si preferimos escuchar la voz persuasiva del padre de la mentira corremos el riesgo de hundirnos en el abismo del sinsentido experimentando el infierno ya aquí en la tierra como lamentablemente nos testimonian muchos hechos dramáticos de la experiencia humana personal y colectiva por eso en esta cuaresma 2020 quisiera dirigir a todos y a cada uno de los cristianos lo que ya escribía a los jóvenes en la exhortación apostólica cristus vivit mira los brazos abiertos de cristo crucificado déjate salvar una y otra vez y cuando te acerques a confesar tus pecados cree firmemente en su misericordia que te libera de la culpa contempla su sangre derramada con tanto cariño y déjate purificar por ella así podrás renacer una y otra vez la pascua de jesús no es un acontecimiento del pasado por el poder del espíritu santo es siempre actual y nos permite mirar y tocar con fe la carne de cristo en tantas personas que sufren urgencia de conversión es saludable contemplar más a fondo el misterio pascual por el que hemos recibido la misericordia de dios la experiencia de la misericordia efectivamente es posible sólo en un cara a cara con el señor crucificado y resucitado que me amó y se entregó por mí un diálogo de corazón a corazón de amigo a amigo por eso la oración es tan importante en el tiempo cuaresmal más que un deber se muestra la necesidad de corresponder al amor de dios que siempre nos precede y nos sostiene de hecho el cristiano reza con la conciencia de ser amado sin merecerlo la oración puede asumir formas distintas pero lo que verdaderamente cuenta a los ojos de dios es que penetre dentro de nosotros hasta llegar a tocar la dureza de nuestro corazón para convertirlo cada vez más al señor y a su voluntad así pues en este tiempo favorable dejémonos guiar como israel en el desierto a fin de poder escuchar finalmente la voz de nuestro esposo para que resuene en nosotros con mayor profundidad y disponibilidad cuanto más nos dejemos fascinar por su palabra más lograremos experimentar su misericordia gratuita hacia nosotros no dejemos pasar en vano este tiempo de gracia con la ilusión presuntuosa de que somos nosotros los que decidimos el tiempo y el modo de nuestra conversión a él la apasionada voluntad de dios de dialogar con sus hijos el hecho de que el señor nos ofrezca una vez más un tiempo favorable para nuestra conversión nunca debemos darlo por supuesto esta nueva oportunidad debería suscitar en nosotros un sentido de reconocimiento y sacudir nuestra modorra a pesar de la presencia a veces dramática del mal en nuestra vida al igual que en la vida de la iglesia y del mundo este espacio que se nos ofrece para un cambio de rumbo manifiesta la voluntad tenaz de dios de no interrumpir el diálogo de salvación con nosotros en jesús crucificado a quien dios hizo pecado en favor nuestro ha llegado a esta voluntad hasta el punto de hacer recaer sobre su hijo todos nuestros pecados hasta poner a dios contra dios como dijo el papa benedicto décimo sexto en su encíclica dios es amor párrafo 12 en efecto dios ama también a sus enemigos el diálogo que dios quiere entablar con todo hombre mediante el misterio pascual de su hijo no es como el que se atribuye a los atenienses los cuales no se ocupaban en otra cosa que en decir o en oír la última novedad este tipo de charlatanería ha dictado por una curiosidad vacía y superficial caracteriza la mundanidad de todos los tiempos y en nuestros días puede insinuarse también en un uso engañoso de los medios de comunicación una riqueza para compartir no para acumular sólo para sí mismo poner el misterio pascual en el centro de la vida significa sentir compasión por las llagas de cristo crucificado presentes en las numerosas víctimas inocentes de las guerras de los abusos contra la vida tanto del no nacido como del anciano de las múltiples formas de violencia de los desastres medioambientales de la distribución injusta de los bienes de la tierra de la trata de personas en todas sus formas y de la sed desenfrenada de ganancias que es una forma de idolatría hoy sigue siendo importante recordar a los hombres y mujeres de buena voluntad que deben compartir sus bienes con los más necesitados mediante la limosna como forma de participación personal en la construcción de un mundo más justo compartir con caridad hace al hombre más humano mientras que acumular conlleva el riesgo de que se embrutezca ya que se cierra en su propio egoísmo podemos y debemos ir incluso más allá considerando las dimensiones estructurales de la economía por este motivo en la cuaresma 2020 del 26 al 28 de marzo he convocado en asís a los jóvenes economistas empresarios y change markers con el objetivo de contribuir a diseñar una economía más justa e incluso que la actual como ha repetido muchas veces el magisterio de la iglesia la política es una forma eminente de caridad también lo será el ocuparse de la economía con este mismo espíritu evangélico que es el espíritu de las bienaventuranzas invoco la intercesión de la bienaventurada virgen maría sobre la próxima cuaresma para que escuchemos el llamado a dejarnos reconciliar con dios fijemos la mirada del corazón en el misterio pascual y nos convirtamos a un diálogo abierto y sincero con el señor de este modo podremos ser lo que cristo dice de sus discípulos sal de la tierra y luz del mundo dado en roma junto a san juan de letrán el 7 de octubre del 2019 la memoria de nuestra señora la virgen del rosario la señora la virgen del rosario